Dime, Son Juan, ¿qué puedes contarme de tu padre? Piccolo siempre fue duro, pero justo conmigo. Eh, no, me refiero a Goku. Ah, mi padre, sí. Goku murió cuando yo tenía cuatro años. Una de las cosas más duras que puede vivir uno. Luego volvió a morir cuando yo tenía diez años. Una de las cosas más duras que puede vivir uno de nuevo. Y aún así siempre me dice que luchar es lo más importante. Pero no me lo está vendiendo muy bien, muriéndose tanto. ¿Y tu madre qué opina? Mi madre quiere que estudie para poder ganarme la vida en tiempos de paz. Tus padres discuten por el rumbo que deberías tomar. ¿Qué va? Piccolo y Chichi se llevan muy bien. Me refiero a Goku. Ah, sí, joder. A mi padre le cuesta mucho ganar dinero. Y por eso se alegra cuando aparece un villano, porque así tiene excusa. ¿Sientes que le interesa más luchar que cuidar de su familia? O sea, ¿a ti te parece normal que nos diga que puede venir a pasar un día en la tierra y lo haga para un torneo? Para pasar las navidades, para el nacimiento de Goten, para ayudarme a buscar una universidad. Ahí donde estaba. Dime, ¿echas de menos a tu padre? ¿Qué va, Piccolo? Lo veo todas las... ¡Mierda! Sí, ay, qué pena. Lo echamos mucho de menos. Qué triste. ¿Consideras que Piccolo ha sustituido a tu padre? ¡No! ¿Qué va? De acuerdo, contesta sin pensar. La mayor cualidad de tu padre es... Eh, su fuerza. Por encima del hecho de que su piel sea verde. Nah, eso te acostumbras rápido. Vale, ¿qué quieres que te diga? Él está. Curioso que conectes tanto con un namequiano. ¿Qué pasa con Vegetta? Él es un sayano como tú. Vegetta me pegó una paliza que casi me mata cuando yo tenía cinco años. Igual a esa edad de eso no se olvida. Yo solo quiero leer y estudiar. No te gusta la violencia. Papá dice que no es para tanto, pero yo no puedo hacer que mis brazos vuelvan a crecer como él, ¿sabes? Creo que vamos a necesitar más sesiones. Estoy pensando en teñirme la piel de verde. ¿Tú crees que se puede hacer eso? Lo hablamos en la próxima sesión, si te parece.